¡Muy buenas a todos, gente! Estamos aquí de nuevo con Pokémon... ¿Cómo era? Dual Random Block... Joder... Ultramoon Dual Random Block... Vale, con Pokémon... En este capítulo 2, que bueno, los estoy grabando de seguido, he grabado el anterior y estoy grabando este de golpe... Así que para mí han pasado 5 segundos y para vosotros habrá pasado igual un día o dos... Así que bueno, vamos a seguir y vamos a recapitular un poco. En el capítulo anterior nos tragamos todo el principio, 40 minutazos, que seguramente los recorté de rollazo de la historia del principio... Y llegamos a capturar el primer Pokémon, que no fue otro que... ¡Oh, y se va polvo veloz! Esto no lo había visto. Vamos a mirar los datos. Vosotros lo veréis en la pantalla muy pequeñita... Ah, bueno, ahora se pone... A ver... ¡Hostia, qué puta basura! Vale, de habilidad tiene flexibilidad, que no sé qué hace... Vale, evita ser paralizado gracias a la flexibilidad de su cuerpo... ¡Hostia, en serio! Y solo va a prender picotazo de venenos, claro, porque el ataque está randomizado... ¡Hostia, puta! ¿En serio me tengo que quedar con esto? El Bulbasaur se me va a pasar de nivel, esto que hay contra el Cajuna, no lo voy a poder utilizar... ¡Hostia, esto qué es! Y ha brillado, o sea que es Shiny... Burmite... Parece... Es la primera vez que lo veo, parece un Pokémon tipo... Espera, voy a... Voy a quitar el Turbo... Parece tipo Acero... Tipo Roca Acero o algo así... Vale, gana 72 por vencer... Y vamos a avanzar, a ver si me sale un capítulo más corto... Voy a saltarme el combate... Porque si no me voy a pasar de nivel... Luego ya tendremos tiempo de volver a combatir si veo que es necesario o que necesito farmear o algo... Y aquí es... ¡Oh, mierda, se me había olvidado este combate! Vale, a ver qué nos saca el colega este... Pero es que la Riki te desafía... Saca Ribombi, que a este sí que lo conozco... Pero creo que... ¡Hostia, esa es la evolución final! Era tipo Bicho... No sé si Volador... No recuerdo los tipos de... O... Bicho Hada o algo así... Primero, no sé qué... Creo que era un ataque de... Y se envenena, ¿por qué? Toxisfera O sea, espera, el... Toxisfera que lleva el equipado Claro, porque la Toxisfera es un ítem que te envenenas si la llevas equipada O sea, que... Y te aumenta los ataques con veneno o algo así O sea, que ese Ribombi lleva una cosa que le envenena... ¿Por qué? No sé Supongo que porque está randomizado Y no todo el rato el cura floral ese... Que no tiene mucho sentido, pero bueno Golpe aéreo ¡Hostias! Si hubiera empezado haciendo eso, hubiera perdido Y a... Bueno, ha muerto ya Hubiera perdido Y aquí ya sí que cuentan... Por cierto, no he puesto en el... En el Overlay las vidas Recordad que tengo 15 vidas Lo pondré más adelante O lo pondré por ahí editando y demás Tengo 15 vidas De todas formas, tengo dos Pokémon Si pierdo a Bulbasaur Tendría que continuar con Ditto Y no podría hacer nada O sea, que perdería... Vale, vamos a conocer al equipo ultra No me acuerdo de que... Los niveles de concentración de aura Que se detectan aquí son algo elevados Voy a poner esto en normal Ahí está ¿Qué le parecen estas cifras, Capitán? Ah, sí, claro, por supuesto Te escucho No creas que estaba distraído con el festival Sin duda las lecturas de aura de la zona Se pueden atribuir a la presencia del tal Cajuna El brillo de Alola resulta cegador Aún más de lo que indicaban nuestras fuentes Francamente, tanta luz se me hace insoportable Sin embargo, esta luz es lo que hemos anhelado Durante tanto tiempo Tienes razón Pero eso ahora es irrelevante Lo principal es que llevemos a cabo Nuestra investigación de forma ejemplar Para devolver la luz a nuestro mundo Y debemos hacerlo antes de que El refulgente despierta de su letargo Más rápido, venga Tú tampoco naciste en Alola Procedes de una región muy lejana, ¿verdad? Cojonudo Pues shock Nosotros continuamos por aquí Ese es un executor a Alola De hecho, tipo dragón planta o algo así No, dragón psíquico Creo que estaba roti... Dragón planta me parece Estaba rotísimo el puto executor a Alola La región de Alola está formada por cuatro islas Y en cada una de ellas mora un Pokémon único Un espíritu guardiado O sea, los Tapus Creo que eran Tapu Bulu Tapu Coco Tapu Lele Y Tapu Fini Ese es el principal motivo Por el que celebramos este festival Para honrar al espíritu guardián Y mostrarle nuestro agradecimiento Pues siempre verá por nosotros Si nos protege Lo cierto es que Eso del festival suena muy grandilocuente Pero no se trata más que De una pequeña fiesta de pueblo Nos reunimos todos para festejar Y pasarlo en grande Nada más Vale, creo que Tengo que hablar con Tilo ahora Esto lo estoy grabando sin ver la La versión de Mr. Luder Así que me estoy adelantando un poco Básicamente porque no voy a poder grabar En todo el fin de semana Así que lo estoy haciendo un poco a ciegas esto ¿Qué tal, Vendetta Big? Por fin ha llegado el momento Raulet y yo no podemos encontrar más la emoción Espera, es que nadie te ha contado Que consiste el festival en un combate, creo Y yo no he entrenado Y no sé a qué nivel tienen Tilo los Pokémon Y yo tengo un Pokémon inútil O sea que, bueno Jeje, aquí estás Justo a tiempo Justo a tiempo para qué Un desenfrenado combate Pokémon Una elegante demostración de movimientos Un festival Para mostrar de qué es capaz nuestra isla Me voy a tener que enfrentar al Riolu Y a más Pokémon O sea que igual pierdo Es decir Que ellos dos tienen que enfrentarse Vaya, no me gusta ver a Pokémon luchar Y hacerse daño Pero me quedaré animados Vendetta Big Tus Pokémon parecen estar agotados Ven Que voy a dejarlos como nuevos Y me acabo de dar cuenta Que el puntero está aquí jodiendo Desde el principio ¿Estás lista para el combate Pokémon? Sí Supongo Espero que no moleste mucho Pero voy a encender un poquito el ventilador Porque me estoy estando de calor Y me estoy empezando a marear, gente Que llevo aquí ya unas cuantas horas grabando Vale Empecemos pues Lo voy a poner así Espero que no moleste mucho, gente Sorsi se molesta mucho el ventilador Habitantes de las islas de Alola A interioros que recorréis estas tierras Le pedimos hoy al espíritu guardián Que vele por nuestra seguridad Y ahora como ofrenda a nuestro espíritu guardián Tapu Koko Da comienzo el gran y esperado combate Pokémon A un lado tenéis a Tilo Nieto del Cajuna de Melemele O sea, el pavo este ¿Cómo va a molar esto, Raulet? No sé Al otro lado La joven Vendetta Vika Quien Tapu Koko honró con su presencia ¿Qué pasa, gente? No tengo expresión en la cara Típico de Tapu Koko Nuestro espíritu guardián siempre ha sido famoso por su curiosidad Hola Estoy desempaquetando las cajas No ¿Y ahora de repente sí que lo llaman Bulbasaur? Litten Cuida de mi Vendetta ¿Estás lista? Estoy convencido de que va a ser un combate inolvidable Sí, porque tengo un puto dito de mierda Dios, es que De entre los 900 Pokémon que existen Me ha tocado el más inútil que hay Y con un ataque de mierda además Joder Vendetta Victilo Demostrad de que están estos gustos Pokémon A por todas Vale, vamos a ello A ver si puedo No, no te jodas Juego Vale Recupera los FPS Y tiene dos Pokémon Vamos a ver si Aerodactyl Joder con el Tilo A mí me toca mierda Y a él le tocan Tu equipo está muy nervioso Y no puede tomar vallas Vale Pues Absorbers No tengo otra cosa Vale Movimiento espejo O sea que el combate va a ser muy largo Voy a acelerar esto un poco Lanzarrocas Uf Como me haga dos lanzarrocas seguidos Pierdo Furia Vale Bueno Eso me ha quitado menos Bien Vale Creo que Tengo suficiente vida Para aguantar ahora Al Río Luz Vale Stunky Que no sé lo que es A todo esto ¿Qué mierda es eso? Vamos a suponer que el Terratemblor le hace algo Pistola agua Vale Esa es la que lo conozco Y es de tipo agua Y no nos hace ni mierda Cojonudo Vale, esto es muy efectivo Lo he hecho bien Lo único que sí se le randomizan Cada vez que pelee contra él No voy a saber nunca Qué Pokémon va a tener Es una putada Pero bueno Este año también hemos podido disfrutar De un combate formidable Seguro que Tapu Koko está encantado Bueno Me lo he pasado en grande Ha sido el combate del siglo No, del milenio Ha sido un combate excelente Sin duda alguna Tapu Koko estará Koko Volvase Oh, ya lo habéis escuchado El mismo Tapu Koko Ha dado el visto bueno Mentabi Creo que es el momento De hacerte entrega de esto La super pulsera Z Creo Creo Sí Y intentaré aprenderme Los bailecitos Para hacer el ridículo Aquí El de acá Paso Voy a echar un trago gente Cristales Z Para usar los poder Z Con la super pulsera Z No nos vamos a enterar de todo El hecho de que Tapu Koko Te hayas sequeado Con una piedra brillante Solo puede significar Que le hayas caído bien O quizás es que espera Que hagan las cosas de ti Normal Soy el protagonista Es como si te hubiese invitado Si te estuviese invitando Joder con mi garganta, tío A realizar el recorrido insular Y a visitar cada rincón de Alola Hostia la garganta, tío Cuatro islas tiene el archipiado Debes recorrer las cuatro Para completar el recorrido insular Te esperan un sin fin Le dice un poco a vosotros Que me estoy quedando No puedo hablar casi De hecho me ha dado hipo ahora Me cago la puta La tradición es que los niños De la región Tengo mucho hipo Joder Me da hipo mientras grabo Me cago la puta Seguid leyendo vosotros un poco Para poder participar En el recorrido insular Necesito que vuestras propias Correspondentes asignas Le dice un poco a vosotros Me, 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 me Cojonudo Vale, nos da el pedrolo este Como que estamos haciendo El recorrido insular y tal Sin duda es la mejor manera De conocer todos los rincónes De Alola Se me ha pasado un poco Aunque estoy... Buah Vale, no recuerdo Que había que hacer ahora De todas formas, gente Tened un poco de paciencia Porque al principio Empieza muy lento Este juego Ya lo sabéis Y aparte captura Un puto hito Pero empieza muy lento Así que dadle O sea Dadle 5 o 6 capítulos A la serie Que ya se pondrá mejor O sea, Pococo Es un Pokémon alucinante De verdad Me gustaría poder agradecerle Todo lo que ha hecho por Nebuli Ya Cosmos Ah, no sé A ti te salvó la vida Tú también deberías Gracias No Y además Te dio la piedra brillante Y eso que para él No es más que una desconocida Pues muy bien Venga, vámonos Al gilipollas este Alola está... ¿What? Alola está llena de cosas sorprendentes ¿No crees? Supongo Sobre todo De mierda De ditos Con picotazo Menoso Ahora el equipo Interrogación Capitán Durante el festival de la isla He registrado lecturas de aura Muy elevadas No me sorprende Tal y como indicaban Nuestras investigaciones preliminares Es Superbursera Z Y la criatura llamada Tampococo Han recibido Una gran dosis de luz Los habitantes de Alola No saben la fortuna Que son Esta región Está representante La luz del refulgente Llevamos 20 minutos de vídeo Y no quiero hacerlo muy largo Así que voy a pasar esto rápido Sin leerlo O sea Leyéndolo así En plan Dejo un momento Lo vamos leyendo Y demás Porque no quiero hacer el vídeo Demasiado largo Porque ya el capítulo 1 Fueron 40 minutazos De historia Y bueno Esto ya lo conocemos todos O sea Tampoco hace falta Que nos estendamos muchísimo Con la historia Por fin en casa Hola Miaud Miaud Y tal Oh Estás aquí Ahora hija Veo ya estás de vuelta Déjame capturar Más Pokémon En fin Jodios Vuestro combate Vuestro combate Ha sido formidable Mi mimi No soy orgullosa Echando Armonía Creo que debería Hacer el recorrido En su lado Para poder Trabajo Y fuerte Demuestra La entrada De la Pokémon Que estás hecha Hasta luego Desempaquetar Un poco Un poco Sí Eso Bueno Lo hemos pasado Genial Gestión No puedo Tenerme en pie Así que nada Hansa se ha dicho Hala Que te dan Haz la mudanza Así eso Mientras yo estoy fuera Meses Con 11 años En un mundo hostil Y tal Pero bueno Al día siguiente Como te gusta hacer eso Ah Que bien se está aquí fuera Me pregunto Si hoy pasará Algo interesante Para ti ¿No? Porque Le voy a proteger Esta soy yo Oh Llaman a la puerta Que interesante Si es el bueno Que quiz Seguro que ya Se está acomodando En el salón Jeje No te hace Ni puta gracia Tú vienes De canto Con tus costumbres De canto De Tener privacidad Y las puestas Puertas cerradas Que no Ahí entra Aquí Mira Este no entra Porque estilo Creo O Lila Creo que era Lila Ahí está Hola No sirvo para nada El profesor me dijo Eh Lila Tráeme a esa nueva Entrenadora Tan prometedora Anda ¿Por qué me comen Tanto la joya? O sea Tengo un dito Y un Vuelve a su Prometedor Bueno Por el tampoco Supongo Que En fin Nos estará esperando No era potreo Venga Vamos que te muestre El camino Ok Sígueme Te sigo Vendetta Vic Me suena rarísimo Que la madre Le llame Vendetta Bueno En fin Toma algo de pasta Pero no te lo gastes En tontería ¿Vale? Te lo voy a hacer Vaya Vendetta Vic Qué guapa Es tu amiga Vale Ahora es un lugar Su madre Su madre Así que Fu Ahora es un lugar Fantástico Puedes dar a conocer Puedes conocer A un montón de gente Para la vida Encantado de conocerla Me llamo Lilia Venga Que se me está alargando El vídeo Gente Venga Cojonudo Que sí Muy bien Control Z Va a ser en grande Conte tu Bulbasur Miauz No sé qué Lo he puesto en turbo Ahora Tu madre Muy simpática Vamos al laboratorio Mi 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 Este pequeño oculta Un gran poder Una vez lo usó Para salvarme Cuando estaba en problemas Pero no quiero Que más gente sepa Su existencia De momento Se lo he contado Al Caudan Puedo pedirte Por favor Me gustaría No haberse sanado De este pequeño Lo que pasó con el puente Mantenerlo en secreto Te voy a enseñar Un pequeño atajo El tutorial De cómo saltar vallas Oh No lo he hecho Hace 20 años Señoras Por aquí Puedes bajar de un salto Al laboratorio Y tendré que pasar Por la hierba alta Mira que voy a demostrar Como Oh Qué útil De hecho lo es Te sugiero Que puedes el atajo Por ti Esto Hostia Entra nada Creo que había Por aquí Un objeto De hecho Ahí al fondo Está el objeto Y otro entrenador Qué hijos de puto Vamos a hacerlo así No Esto Sigue siendo La rota Qué coño Es eso Terrakion Seguro que más útil Que Midito Sí es Es la primera vez Que veo esta mierda Pero Tiene que ser Tipo tierra O tipo roca O tipo Buah Gente No sé si Es que lo del Ditto Buah Y me voy a pasar De nivel Con lo del Ditto Me voy a pasar De nivel Y va a ser Riprun No sé si Hacer una encuesta En plan Para que me dejéis Capturar otro Pokémon inicial O si O si hay alguna norma En los logs Que si te Pasa esto Puedes capturar Otro Pokémon O algo así Pero es que es bastante Es mata rams Eso eh Es mata lo que es Despertar Es que lo del Ditto Me va a condicionar Todo el rato Tío Venga voy a intentar Avanzar un poco más Pero dejadme en comentarios A ver si No si puedo hacerlo Si es usual Que otros En la misma situación Joder Encima combate Me voy a pasar De nivel Me voy a pasar De nivel 100% Me voy a pasar Minior Este era tipo roca Este si que lo conozco A ver Mr. Ludo El game Acaba de subir Un vídeo Pasad por el vídeo De Mr. Ludo Aunque esto Seguro que lo veis Dentro de 3 días Pero bueno Vale Tipo roca Así que absorber Tipo planta Sería muy efectivo No es tipo roca Minior Que yo sepa Era tipo roca Igual tiene un segundo Tipo que no conozco Vamos a hacer Terra temblor No le afecta Porque está Levitando Me hace un golpe crítico Ufff Joder Igual hasta pierdo Excavar Vale Pero yo tengo Un escudo tatami Que evita Los ataques Ha fallado Cojonudo Para una vez que lo Quiero usar No Cojonudo Pues he perdido El bloque Vale Vale Pues Fin de la serie He perdido Ahora puedo iniciar Otra serie Porque son los primeros capítulos De puta madre O sea Fin de la serie He perdido Ha durado La increíble cantidad De dos capítulos Y para el siguiente capítulo Lo que voy a hacer Va a ser empezar Otro lock En el capítulo Uno En el que me voy a pasar Rápidamente Toda esta historia Hasta capturar El primer Pokémon Y no lo voy a capturar En esa hierba alta Porque me van a salir Ditos Porque me han salido Dos Ditos No me la pienso Jugar otra vez Ni de coña Me voy a ir para atrás A capturar las otras hierbas Vale Pues Hasta aquí la serie Gente Ya hemos acabado la serie Un likeazo Por el fin de la serie Nos vemos en En otra serie Diferente Hasta luego Adiós Diferente